Libra, un contacto cero que será impuesto o que ya está presente en tu vida, podría generarte muchos pensamientos esta semana. Cinco de oros que podría estar representando alguna pérdida económica o de algo que mandaste a pedir por internet. No hacer compras esta semana en la medida de lo posible. El cinco de oros también que podría estar representando que después de tocar fondo lo único que queda es subir. Así que yo te invito a que saques ánimo y fuerza donde no la tienes. Te pares de allí y vayas en busca de soluciones. La llave está aquí para abrir la puerta y salir. La llave o la solución pues está en tus manos. El cinco de oros que también podría estar representando querer estar solo o apartado del mundo. En cierta medida, si eso te ayuda en cualquier proceso que estás viviendo ahora, fabuloso. Pero la idea es que como seres sociables que somos, salgamos, expresemos, nos apoyemos en los demás para la resolución de nuestros problemas, tanto externos como internos. Es una semana poderosa porque luego de empezarla, de pronto, digamoslo así, down o con una energía triste o con una energía un poco bajoneadita, al final la terminas alto. Entonces, pues bendito sea Dios, todo lo bueno llegue a ti. Mensaje de Los Ángeles 6. Su corazón es un regalo que usted es un cuidador innato y tiene un gran talento para ayudar a sanar a otros. Ayúdese a sí mismo, Libra. Libra es el epítome de autosacrificio y protector de sus seres queridos. Soy protector, eres un protector, protégete a ti mismo, sálvate a ti mismo, ayúdate a ti mismo. Para otros puedes, pero y para ti, Libra. Este es un llamado de atención de Los Ángeles, ¿no? Dice aquí, es necesario ponerle atención a eso que nos está doliendo y que de pronto lo estamos ignorando. Es necesario empezar a hacer cambios desde hoy. Libra, ¿qué viene? ¿Qué hay para ti? Conecto fuerte contigo, pido ángeles y arcángeles me permitan observar que viene en estos próximos días para usted. Habla de revelar, quiero decirte la verdad, te voy a contactar para hablar contigo. Se enmarca una tercera parte, habían cosas que nos impedían estar juntos y yo vengo a decírtelo ahora. Libra habla exactamente de que aquí alguien viene a decirte la verdad, dice vengo a decirte la verdad, quiero hablar contigo, quiero realmente expresarte las cosas. Libra, necesito que me escuches. La torre, emociones encontradas altos y bajos durante la semana, pero al final siento yo fuerte que te vas a recuperar. Independientemente de cómo te estés sintiendo, es cuestión de tiempo. Te vas a recuperar, te vas a ir sintiendo muchísimo mejor, te veo enfocado en tus cosas, te veo distrayendo tu mente, te veo como que también apoyándote y ayudándote tú mismo, ¿no? Entonces dice que vas a hacer caso con el mensaje del tarot porque yo siento que a lo largo de la semana vas a tener planes y cosas que te van a ayudar a despejar tu mente. Dice que esta es una semana donde podrías estar planificando un viaje o tomando decisiones que tienen que ver con tu futuro profesional o tu futuro de... En cuanto a estudios, ¿sabes? Trabajos, ¿listo? Porque yo siento que estarás como que siguiendo tu corazón y planificando a futuro cosas que de pronto antes eran solo un sueño, pero ahorita lo puedes estar haciendo realidad, ¿sí? En cuanto a situaciones de empleo, la carta del ocho de espadas, ¿sientes como bloqueos o sientes que de pronto muy asfixiado, asfixiado, te sientes como que muy sofocado, sofocada? Sí, dice que es una semana donde hay que tomarse las cosas con calma y de pronto no siento yo fuerte la energía de desfallecer, podría decir la palabra. Perseverar. Dinero, la carta de la estrella, ¿anhelas que te llegue un dinero o anhelas crecer económicamente? Le pido a mis angelitos que por favor te ayuden, porque tú eres un visionario innato, Libra. Te pido que todo eso que visionas o todo eso que quieres llegue para ti, te lo mereces, mereces todo lo bonito de la vida. En el amor, pensando mucho en alguien, yo siento que algo te duele en el corazón. ¿Qué pasa, Libra? ¿Qué sucede? Mira que las dos partes están iguales, tanto tú como esta persona. Siento fuerte que aquí hay algo que no les permite como estar bien en una conexión en la que de pronto estabas o estás. ¿Qué dice en el amor? Libra. Siempre me siento conectado a ti, lazo del alma. Por eso ambos se están sintiendo igual, mira. Siempre me siento conectado a ti, lazo de alma. Mira esto. Mira esto. Es súper curioso porque siento fuerte que ambos estarían viviendo exactamente lo mismo. Solteros y solteras, que no hablan ni salen con nadie. Ojo con compararse con los demás, Libra. Cada uno de nosotros es completamente diferente y cada uno tiene realmente su gracia, su don, su belleza. La belleza es algo subjetivo. Pero también dice que no te compares en cuanto tal persona ha logrado más cosas que yo, tal persona es feliz y yo no. No compares, Libra. Todos los procesos y las cosas son diferentes para cada ser humano. No todo el mundo expresamos las cosas de la misma manera. No todo el mundo realmente nos afligimos de la misma manera o festejamos de la misma manera. Somos diferentes. ¿Quién viene para ti? Una persona mayor. Va a intentar ligarte, va a intentar comunicarse contigo, va a intentar de pronto tener algún tipo de acercamiento con usted. Amoroso. Pero bueno, para poder aceptar esto hay que sanar primero. Entonces la invitación es, tienes que sanar primero, mi querido Libra, para que quizás las cosas pudieran mejorar aquí en las situaciones emocionales que vienen más adelante. Si tienes una persona especial, ahorita mismo sales o te ves con alguien. Tres de oros. No te valora como debería o como tendría que valorarte. Falta comunicación aquí entre ustedes. No es quizás lo suficientemente justa esta persona. Por eso ocasiona dolor o daño. Hay algo aquí que esta semana puede hacer que la conexión esté pasando por una crisis. Sería importante la comunicación, aunque repito otra vez, siento que habrá contacto cero. La justicia y el 10 de espadas no mereces esa situación negativa. Pero son cosas que tienen que suceder. Yo quiero que tú sepas que nada es casualidad. Todo realmente ocurre como tiene que ocurrir en el momento que tiene que ocurrir. Entonces si esto es lo que mi Padre Celestial quiere, pues simplemente trata de desenvolverte de la mejor manera y darte cuenta Libra que aprendizaje es el que Diosito quiere hacerte ver a ti. La vida te pone el mismo suceso las veces que sean necesarias para que uno se dé cuenta del error. Es más o menos lo que te están diciendo. Parejas. El emperador tomando decisiones. Cinco de espadas y dos de oros. Mujeres con dudas. La energía femenina con dudas. Los hombres cansados de pronto de un reclamo, de un reproche y toman un distanciamiento probablemente. Las damas las veo haciendo como un reclamo a sus parejas. Luego se reconciliarán bien, pero aquí esta pareja, la parte masculina quedará un poco molesta con ese reclamo. Hay que saber reclamar también para que no suene a cantaleta. En Colombia dicen cantaleta a estar diciendo lo mismo siempre, 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 que ya se vuelve repetitivo y aturde. Exes. Te pienso, te extraño, me dan ganas de buscarte, pero aún no tomo la decisión de hacerlo. Te veo, te observo, pero al final como que no me decido. En redes sociales puede ser que lo haga para algunos, sobre todo si tu ex es de elevar y su sagitario. Si es de otro signo, no lo va a hacer. Ya te dije signos con los que ibas a tratar. Bueno, aquí me dicen que te lo muestre de nuevo. Libra, Capricornio, Pisces, Acuario, Sagitario y Escorpio. No sé por qué me hicieron otra vez hacerlo, pero bueno. Iniciales de nombres o apellidos de personas con las que vas a tratar hablar, verte, charlar o tener algún tipo de acercamiento esta semana. No olvides darle like a este video, suscribirte si te ha gustado. Yo feliz y encantada de que hagas parte de esta familia. Te veo mañana con más predicciones, mi Libra amado y querido. Y por supuesto, el domingo con tus predicciones extensas, ya sabes que en horas de la tarde aquí las encuentras todas. Chao, chao.